...al tema de las AFP. ¿Qué responden desde la UDI a este llamado que hay popular y que han sacado a, se calcula, 1.300.000 personas en distintas ciudades del país? De hecho, la de Concepción fue muy multitudinaria. Y que dicen no más AFP. Yo creo que efectivamente hay gente que piensa o que cree sinceramente no más AFP. Pero yo creo que la gran mayoría de la gente lo que busca son pensiones dignas. Y yo creo que en eso hay un consenso, hay un diagnóstico generalizado de que hay mucha gente que, habiendo trabajado toda su vida, hoy día tiene pensiones que son muy bajas. Ahora, el porqué de esto son múltiples. Es decir, porque o trabajaban a honorario y no cotizaban, o subcotizaban, o bien no les pagaron las cotizaciones, o tuvieron lagunas porque estuvieron cesantes durante mucho tiempo, no trabajaron, qué sé yo. Entonces, las razones son múltiples. Pero el resultado es el mismo. Pensiones muy bajas. Y por lo tanto, yo creo que las soluciones, no las veíamos de alguna manera en la encuesta que se estaba viendo, no van necesariamente para avanzar hacia un fondo reparto como es el tema del 5%, si es que va completo a un fondo solidario. Yo creo que la gente tiene la percepción de que el que ahorra tiene un mejor pasar y que el Estado tiene que hacerse cargo de aquellas personas, un Estado que sea, entre comillas, solidario, tiene que hacerse cargo de aquellas personas que no han sido capaces por distintas razones de poder llegar a un sistema basal. Ahora, ¿y la propuesta de la UDI en ese sentido? Más allá de lo que ha instalado con esta idea de un aporte nacional el gobierno de la presidenta de Chile. ¿Cuál es la propuesta de la UDI en ese caso? Lo que pasa es que yo creo que en eso comparto, que es una propuesta que hay que construir en conjunto. En general pensamos de que en Chile se cotiza poco. Es decir, yo y en lo personal creo que está bien subir, sobre todo si es paulatinamente, a un 15% de cotizaciones. Yo creo que efectivamente con un 10% es muy poco. La diferencia está en qué creemos nosotros que se tiene que hacer con este 5% adicional. En lo personal creo que debiera ir mayoritariamente a un fondo de capitalización individual y que la solución de las pensiones actuales, que son bajas, debiera venir por impuestos generales a través de la priorización de programas que tiene que hacer el gobierno. ¿Y cambios a la FP? Yo creo que hay que hacer cambios también. ¿Qué cosa? Por ejemplo, a mí no me gusta que la comisión sea por el valor del sueldo, un porcentaje del sueldo, porque creo que eso les quita transparencia. Debiera ser comparable por el monto que se administra. Es decir, tal como son los fondos mutuos, de manera que tú puedas comparar y no tengas la sensación de que están esquilmando con la cuota que te están sacando. Creo que además debiera flexibilizarse un poco en términos de que si tú has cotizado 10 años o 15, o un monto que de verdad te va a ser un aporte muy mezquino, a lo mejor pudieras tú sacar eso para invertirlo en algo de una rentabilidad mayor. O sea, ¿cómo asegurar? No, no, no. Por ejemplo, que pudieras comprarte, si tú tienes 10 millones o 15 millones de pesos ahorrados, que con eso nos va a poder tener una pensión decente, a lo mejor que pudieras con esos 15 millones comprarte un bien en raíz y vivir del arriendo de eso probablemente sea para ti mucho más rentable que el que te den 80 mil pesos mensuales. O bien generar algunos otros temas de fomentar el ahorro a través de otros tipos de cosas y evitar que aquel que te declara la cotización no te la pague, que eso se da también con bastante frecuencia. Entonces, yo creo que son múltiples, pero yo creo que el tema de fondo es si nosotros creemos que este 5% tiene que ir al trabajo o es un impuesto, al trabajador o es un impuesto al trabajo. Esa es la diferencia conceptual de fondo. Y eso es lo que van a plantear. ¿Pero ustedes van a seguir en las conversaciones con el gobierno? ¿Aceptan este llamado a conversación? Nosotros creemos que siempre se puede conversar. Porque la UDI planteó reparos. Algunos plantearon reparos, algunos estaban tan convencidos de ir o no a la conversación. No, nosotros creemos que siempre se puede conversar. Uno puede conversar y puede no estar de acuerdo y eso es absolutamente legítimo. Pero yo creo que no se puede dar en un tema tan sensible como este, un portonazo en la cara antes de hablar.